Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria, para sus hijos, victoria, para su pueblo, victoria Vamos a decir voy con mi Jesucristo, ¿cuánto dicen amén? Amén Vamos a decirle, porque allá en el cielo dicen que vamos a tener una corona de oro, vestidura blanca, ¿cuánto dicen amén? Amén Y vamos a levantar las manos arriba y decirle con todo el corazón Voy con mi Jesucristo, quiero que lo canten ustedes, vamos Y voy con mi Jesucristo, dile A la morada de mi Padre voy Y voy con mi Jesucristo, a la morada de mi Padre voy Y cuando yo llegue Cuando yo llegue En su presencia ¿Cómo dicen? Con mi Señor Yo me gozaré Cuando yo llegue Cuando yo llegue En su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Caminaré contigo, Jesús Todos los días de mi vida De tu mano no me soltaré Y contigo para siempre viviré Somos el Ministerio de Alabanza Y Adoración Samar Predicando la palabra A tiempo y a des tiempo Y a su nombre Y a su gloria Para sus hijos Y voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre voy Y voy con mi Jesucristo A la morada de mi Padre A ver cuando yo llegue Cuando yo llegue En su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Cuando yo llegue En su presencia Con mi Señor Yo me gozaré Coronador Listo está Vecino blanco Listo está En las bodas del corredor Todos y todos gozaremos Coronador Listo está Vecino blanco Listo está En las bodas del corredor Todos y todos gozaremos Vecino blanco Y a su nombre Gloria Y a su gloria Más gloria Para sus hijos Dijo Gloria Vecino blanco Para sus hijos Para su pueblo Vecino blanco Vecino blanco Cuando yo tenga su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo tenga su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Coronador, listo está, vecino blanco, listo está, en las bolas del torneo, todos juntos gozaremos. Coronador, listo está, vecino blanco, listo está, en las bolas del torneo, todos juntos gozaremos. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su yoria!